La mayor parte de estos 41 mil 168 documentos los ha proporcionado la Secretaría de la Defensa Nacional, más de 17 mil documentos en este caso, pero también ha sido el resultado del análisis de los archivos históricos de trámite, de concentración y de las áreas de inteligencia de la Defensa Nacional, de Marina, de Gobernación, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Guardia Nacional y contando también con el apoyo de otras instituciones de los estados, particularmente del gobierno del Estado de Guerrero y la Fiscalía de esa entidad. Además de estos 41 mil 168 documentos, hemos tenido acceso pleno al expediente del caso proporcionado por la Fiscalía General de la República, testimonios de sobrevivientes, análisis de comunicaciones telefónicas y análisis de los mensajes de personas claves. Yo creo que las informaciones que más destacan es la entrega de la información que el presidente de la República solicitó a la vicepresidenta de los Estados Unidos sobre las intervenciones telefónicas que se realizaron en ese país al Grupo de Guerreros Unidos en sus prácticas ilícitas en Chicago, el haber proporcionado por parte del Centro Nacional de Inteligencia más de 100 horas de video con los que la Fiscalía ha podido acreditar los actos de tortura a los que fueron sometidos diversas personas para obtener las confesiones que fueron la base de la verdad histórica, así como los sobrevuelos de dron que la Secretaría Marina proporcionó tanto a la Comisión como al IGEI de la intervención de distintas autoridades en el basurero de Cocula después de los hechos. Dentro de este análisis de información también hemos tenido acceso a las intervenciones de comunicaciones que en su momento realizó la Policía Federal Preventiva en su dirección de inteligencia que hoy se encuentra en la Guardia Nacional. Ahí se han analizado 17 mil 20 sesiones de audio y transcripciones que nos ha permitido hacer el seguimiento de 133 sujetos y tener un seguimiento particular de hechos posteriores a la desaparición. Estas intervenciones, por supuesto, quiero aclararlo, son las que realizó la Policía Federal Preventiva con orden de juez. Por eso pudimos tener acceso a las mismas. Y junto con ello, el IGEI y la COVAJ hemos intervenido y revisado los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional, donde hemos obtenido 9 mil 752 documentos adicionales, todos los cuales han sido digitalizados y han sido entregados ya a la Fiscalía General de la República y a la unidad especializada en el caso, para que se incorpore toda esta información, como también la que hemos presentado el día de hoy a las carpetas de investigación.